¿Qué ha sido la colecta muy buena? El lema de este año fue la solidaridad está en dar, así que mucha gente ha tomado conciencia de que si bien a veces no falta a gente, hay otros que sí están sufriendo la carencia y creo que ahí se ha puesto un poco el énfasis en la solidaridad de no pensar solamente en la región sino también pensar a nivel país, a nivel de la sociedad que más está necesitando. A modo de balance o de reflexión tiene que ver este monto interesante distritalmente hablando al que hacía referencia por el momento que atraviesa la sociedad, tiene que ver con una conciencia mucho más solidaria y comunitaria de este tiempo. Sí, convengamos que el nivel económico no está tan bien en los sectores de clase media baja y también este año se le dio mucha énfasis a la catequesis, a la catequesis de lo que es Cáritas, de lo que es la solidaridad y creo que eso suma mucho, porque cuando en una región uno empieza a mover los corazones, a hacer que la gente tome conciencia, eso hace que sean más los que colaboran, a lo mejor con menos, pero son muchos más. Con respecto a la tarea de Cáritas que es archiconocida, ha crecido, ha aumentado en este tiempo. Sí, 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 sí. Yo creo que hay dos formas. A veces uno se puede limitar a dar un sobre en la misa, que es lo que Cáritas envía. Y hay otra forma es de recorrer y salir a la calle y misionar, lo que se llama, ir por los barrios, golpear la puerta, catequizar, decirle, explicarle a la gente. Y bueno, en la parroquia se han involucrado los niños de catequesis, los distintos grupos, mucha gente ha salido con sus autos. Una previa muy interesante, con bocinazos, con banderas de Cáritas. Entonces todo eso hizo que también se genera un clima de compartir, de alegría y también de misión. Por eso se superó la expectativa de no solamente dejar un sobrecito en la misa o poner un sobrecito en la mesa, sino que ahora somos nosotros los que visitamos. Y también lo que vamos a llevar, porque el Papa Francisco lo decía muy bien, que en muchos lugares la pobreza tiene vergüenza. Y entonces en eso ir dejando el sobre por las casas, ir hablando con la gente, uno se encuentra con realidades también que son bastantes complicadas. Y uno detecta la gente que necesita y no esperamos que venga, sino que también nosotros vamos y también le ofrecemos la ayuda. Bueno, esto se da de manera extraordinaria una vez al año, sin embargo la necesidad está todo el tiempo. ¿Se puede la gente acercar a Cáritas, contribuir con la causa? Colectas son dos al año. Esta es muy fuerte, donde hay más presencia en los barrios, como decía. Y después en septiembre está la más por menos, lo que se llama. Son dos colectas fuertes por año. Y después Cáritas está abierta siempre a todo el año. Acá en Pinto, bueno, hay gente trabajando, que distribuyen ropa, alimentos, señoras, ¿no? Que hace ya un tiempo que están y bueno, y van ofreciendo. Ahora hicieron frazadas con los cuadrados tejidos para la gente que más lo necesita. Pero creo que yo de que estoy acá en Pinto, trato de que no se vea solamente la necesidad local, sino que nos abramos al país. Que podamos trascender lo que es Cáritas.